Hoy me uno a ustedes para celebrar el cumpleaños de un ser extraordinario, mi mamá. Una mujer que trajo al mundo a doce seres únicos y diferentes, pero que a la vez comparten unos más que otros, muchas cualidades y por ende algunos efectos de lucero. Porque todos en cierto grado somos luchones, tercos, perseverantes, de buen corazón, sensibles, dadiposos, rencorosos, pero sobre todo bendecidos. Súper bendecidos por esa preciosa madre que oraba por cada uno de nosotros cada noche hasta quedarse dormida. Tanto así que aún nos quedan muchas oraciones en nuestra cuenta personal. Una de las cosas que recuerdo es lo maravilloso que era verla platicar con sus plantas, el amor con que las acariciaba y les cantaba. Sus plantas se veían hermosas, llenas de vida, pero cuando se iba por varios días, aún a pesar de yo regarlas, unas se marchitaban, otras se veían opacas y otras pocas morían. Cada uno de nosotros fuimos y somos una de sus plantas. Ella se encargó de regarnos aún en momentos de sequía y carencia. Se encargó de platicar con nosotros aún cuando no queríamos escucharla. Se encargó de cantarnos aún cuando no tenía motivos para hacerlo. Y aún cuando ya no está con nosotros, somos tan afortunados porque seguimos alimentándonos de sus recuerdos, de su amor, de sus bendiciones y de su espíritu que nos sigue acompañando siempre. Si yo tuviera la oportunidad de escoger una madre una vez más, la volvería a escoger a ella. Con todos esos pequeños defectos, pero sobre todo con todas y cada una de sus cualidades. Tengo muchos recuerdos y vivencias de cuando era una niña. Y saben, ella forma parte de cada uno de esos recuerdos. Cuando la pienso, la veo con esa gran sonrisa, con sus coronas de plata en sus dientes y sus lentes. Esa mujer que era sensible y que fue el blanco perfecto de personas que le tenían envidia o celos. Esa mujer que fue incomprendida por su compañero y muchas veces por sus propios hijos. Esa mujer que se tragó insultos, malas caras, reclamos, groserías que no merecía. Esa mujer que esperaba a que sus hijos estuvieran en casa antes de dormir. Esa mujer que nunca tenía un día de descanso aunque estuviera enferma. Esa mujer que tenía grandes esperanzas y sueños para cada uno de sus hijos. Esa mujer optimista, luchona y entregada. Esa mujer que se levantaba con cada caída más fuerte y a la vez más sabia. Esa mujer que pese a la falta de educación y experiencias, tenía una gran visión de vida. Esa mujer que no se quejaba y guardaba su dolor. Esa mujer que fue ante todo madre, es y será una de las personas más importantes de mi vida. Gracias Lucero, gracias por ser mi madre. Gracias por esa sonrisa que me acompaña siempre. Gracias por hacerme sentir ese calorcito en el cuerpo llamado amor cada vez que pienso en ti. Gracias por tus sacrificios y trabajos. Gracias por darme las bases y enseñanzas para ser una buena persona. Gracias por tus besos y abrazos. Gracias por hacerme sentir protegida, querida y a salvo. Gracias por esa deliciosa comida. Gracias por no darte por vencida ante los problemas. Gracias por tu paciencia. Gracias por tus canciones. Gracias por tus sueños y desvelos. Gracias por tus oraciones y bendiciones. Perdón por no defenderte ante las injusticias o de las personas que te hicieron daño. Perdón por no apoyarte en todos tus sueños. Perdón por no escucharte. Perdón por no comprenderte como mujer. Perdón por no valorar todas esas cualidades y todo lo que hacías por mí. Perdón por no decirte te quiero suficientes veces al día. Perdón por la falta de abrazos y caricias en esos días tristes o difíciles. Perdón por no dejar que te apoyaras más en mí. Perdón por reclamos injustificados, palabras hirientes y malos tratos. Perdón por las caras chuecas y la falta de sonrisas. Perdón por pensar solo en mí, en mi comodidad y mis necesidades, pasando por alto las tuyas. Perdón por no darte ánimos cuando más los necesitabas. Perdón por mi silencio en momentos en que necesitabas palabras de consuelo. Perdón, Lucero, por ser más una carga que un apoyo. Perdón por todos esos sacrificios y tiempo que consumieron tus días. Perdón por no darte la oportunidad de ser tú misma. Perdón por no darme la oportunidad de darte todo lo que merecías. Perdón, mami, por cualquier mal rato que te hice pasar. Mamá, te quiero muchísimo y no sabes lo orgullosa que me siento de ser tu hija. Eres en mi vida, como tu nombre, la luz que va iluminando mi camino y que me aleja de los peligros que voy encontrando. Eres mi inspiración y no tengo como pagarte todo lo bueno que hiciste por mí. Y lo que sigues haciendo, porque sigo recibiendo cantidades incalculables de amor cada vez que te necesito y cada vez que te pienso. Gracias, Luz, por darme el privilegio de conocerte y ser parte de tu vida. Te quiero, mami. Feliz cumpleaños.